¡Uh! Hablando de productos falsos, una movida que no sé qué hacía. Fantástico. Debe ser antiestados alterados o algo. ¿Qué haces? ¡A sobarla! Ya no hace falta estudiar nunca más. No sé por qué Tanaka tengo el nivel 8 ya. Lo he sido haciendo todos seguidos todas las veces que me ha salido. Y cada vez. Tiene alguna historia nueva, macho. No para. ¡Colegio! ¡Oh, Dios mío! A ver qué dice, a ver qué suelta. ¡Ya veo! Esto debe ser Tartarus durante el día. ¡Cierto! ¡Es una escuela! ¿Puedo hacer los enlaces de Misuru, Yukari y Fuka? No realmente, el de Misuru no. Los otros dos sí. ¿Cierto? ¿O es una escuela? ¡Es una escuela! ¡Tantanana! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya veo! Grabaré ese dato en mi banco de memoria. ¡Tú misma! Da igual, ¿no? Bastante sí. Da igual. Clase, tenemos una nueva estudiante que se unirá a nosotros. Acaba de ser transferida aquí. Por favor, preséntate. Por favor, preséntate. Mi nombre es Aegis. Estoy encantada de conoceros a todos. ¿No has saludado con el modelo del número de serie? Eso está bien. Aegis. Qué nombre es tan extraño. Me pregunto si nació fuera del país. ¿No tienes una ficha con los datos de la gente y eso...? ¡Vamos a ver! ¿Algo más que debas saber? Mmm... ¿Táctica humanoide? ¿Qué demonios...? ¡Claramente es un error! ¡Por supuesto! Eso demuestra que no podemos creer todo lo que leemos. Vale. ¿Quién coño ha rellenado el dato ese? ¿El tío este? ¿El presidente? ¿Cómo se llame? ¿No te piden a lo mejor después... Oye, relléname los datos bien porque esto es necesario para tener los registros bien y todo esto? Si no, va a haber problemas con que te metas en clase y toda la movida. ¿El grupo de Misur no se ha podido inventar una movida o algo, macho, para rellenar? ¿Datos falsos? ¡Joder! Si son básicamente aquí la mafia. No te puedes hacer todo lo que lees. Fantástico. Puedes sentarte justo ahí, en ese asiento vacío. Por supuesto, el de al lado mío. Mr. Yumi, ese sitio ya está cogido. Solamente está jugando al hockey. ¿Qué quiere decir que no está aquí? Así que está libre para ser usado. De hecho, no tenemos más sillas en clase. Ya me contarás cómo continuamos con la organización. ¿Y por qué la metió en esta clase? Eso. La esta, el robot, al lado. Que no... Este sitio será perfecto. Porque siempre deseo estar a su lado. ¿Hay algún problema? Yukari, ¿por qué estás de pie? Vaya, estamos hoy melodramáticos. Hacerme un favor y por favor guardaros estas cosas para después de clase. Hay un tío dormido, es verdad. El de la derecha no me ha fijado. La gente ya, suda los huevos. Todos justicos. Mira qué bien. Ha recibido un mensaje de texto. Esto es nuevo. Es de Akihiko. Tengo algo importante de lo que ocuparme después de la escuela. Quiero que vengáis. O vengas. En texto es un poco difícil distinguir si es vengáis o vengas. Esperaré en la puerta. Encontrarme ahí o juntémonos ahí o encontrémonos ahí. Creo que esto es otra movida también. Error, error, autodestrucción. Recibes un mensaje de Akihiko para que te encuentres con él después de la escuela. Deberías ir al sitio y eso no me van a dejar elegir hoy. Hoy no quedamos con nadie. Muchas cosas están pasando muy poco tiempo. Buenas. Yo solo entonces. Aquí estás. Hay algo que tengo que hacer y quiero que vengas conmigo. Vale. ¿A dónde vamos? Estoy ocupado. Tengo que vigilar al robot para que no le prenda fuego a nada. En clase probablemente. La música del segundo no está mal. Pero es raro. Está bien. Porque ya es un maletín. Vamos a comprar drogas. ¿Son drogas? ¿Drogas? Comprar drogas. Estás empezando a poner nervioso. La situación ha cambiado. Lo siento, pero esta vez no te lo estoy pidiendo. ¿Qué? Esto te pertenece. Esto te pertenece. Tenemos un nuevo enemigo. Son usuarios de persona como nosotros. Tenemos un nuevo enemigo. Son usuarios de persona como nosotros. Y creo que es Jesucristo. ¿Qué? Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Hay más. Ken Amada se ha unido a nuestro equipo. El chiquillo. Dios, qué cara. ¿Qué demonios estás hablando? Tiene el potencial. Y Kitsuki-san le ha dado el ok. Ahora es un usuario de persona. Aunque no hemos visto a su persona. Me tienes que estar tomando el pelo. Déjame preguntarte una cosa. ¿Fue decisión suya unirse a SES? ¿SES? ¿SES? No sé. Sí, se ofreció voluntario. Ya veo. Entonces cuenta conmigo. El chiquillo fue la clave. Así que tú eres el que está liderando las operaciones ahora. ¿Fue mi postura de desinterés casual la que lo ha delatado? Si no te importa que te lo pregunte. ¿Por qué exactamente lucháis? Ojalá lo supiera. ¿Para proteger a alguien? ¿Por mi propio bien? No lo sé. ¿Para proteger a alguien por mi propio bien? No lo sé. ¿Por qué luchamos? Un chiquillo me viene por las noches a decir que luche. Ya está. Creo que... No tengo a nadie que proteger realmente. No tengo familia. No tengo familia. Para matar tiempo. Esto merecerá por un straw pool. Lucho por mis amigos. ¿Le digo la 3? Realmente no sabemos por qué luchamos. O sea... A estas alturas de la película... No se han molestado. Bueno, sí. Por salvar el mundo y eso. Pero... Proteger a alguien. Parece muy específico. ¿Proteger a quién? Esto no... Creo que han dicho más la 3. No tengo ni puta idea. ¿En serio? Bueno, tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. Mi habitación está todavía vacía. Y es extraño porque hay más gente que en la guerra allá. Pero bueno. Vale. Ya está todo el equipo. Ahora sí. Y me vendieron un nacha hace un montón y la tengo ahí para el tío. Guau, guau. Gracias, Kolomaru. Te has perdido un drama increíble. ¿Se ha unido ya? Está por aquí... ¿Sinji? ¿Sinji estás por aquí liándola o se han quedado tomando un algo? ¿Estás en tu habitación? Míralos. ¡Ey! La vieja panda. Bienvenido, supongo. Sea mejor que no te quedes atrás. Voy a relajarme por hoy. Así que a partir de mañana llámame cuando quieras. Misuru, estoy realmente contenta de volverte a tener de vuelta Shinjiro. Pero no puedo evitar preguntarme qué te motivó para coger tu evoker otra vez. Algo tiene que haberte afectado profundamente. No te lo voy a preguntar por ahora, sin embargo. Lo aprecio. Tal vez algún día, cuando me apetezca, te lo diré. Fantástico. Perdón. No, quería hablar con Akihiko. Sé que os parecéis por el color de pelo, pero ha sido un error. He estado esperando este día, Shinji. Estoy preparado para la batalla ahora mismo, de hecho. Eres tan... Terco como siempre. A Junpei ya nunca lo volvemos a ver. Hoy no podemos ir a Tardarug, creo. O por lo menos no podemos llevar a este. Deja el traje de una vez. Es raro. Que lo menos me ha dicho algo interesante. Dijo que Shinjiro-san le ha estado dando de comer de vez en cuando. Acaba de venir hoy. Creo que no ha deshecho las maletas. Difícil. Buen perro. A lo mejor quiere decir en el... Antes de que viniera para acá. En el... En el templo. Tal vez. Es el tío que nos ayudó en ese sitio, ¿verdad? Solía ser miembro de SES, ¿eh? Parece... Parece... Bien, ¿no? Tío, Shinjiro... Pate a culos. Shinjiro es genial. Con él de vuelta en el equipo nadie puede derrotarnos. Y tú que lo digas. ¿Cómo puedo ayudarte? Sí que podemos ir a Tartarus. ¿Pero si une Shinjiro? Dime, por favor, quién está para unirse y quién no. Esuru. Junpei. Junpei tiene más nivel que Akihiko. Créetelo. Chúpate esa. Por una vez que vino. Quién tiene nivel 36. Los niveles se van de... De viaje por ahí. Esto está más desnivelado. Porque... Avanzo muy rápido en la historia sin subir mucho nivel. ¿Qué puedo hacer contigo? Yo qué sé. Digo, hablar. No aparece en la lista. Seguro que hoy no puedo ir con Shinjiro. Shinjiro-senpai parece... Da un poco de miedo, pero... Creo que solamente... La gente no le comprende. No creo que sea un tío malo. Quiero decir... ¿Es amigo de Akihiko-senpai? Vale. Yo me voy por ahí. Ya mañana si eso... Si podemos ir a Tartus, a lo mejor vamos. El chiquillo sin ir a grupo. Si el chiquillo ya es parte del grupo. Madre mía, estamos... No sé qué nivel tendrá. Pero mínimo 36 debe tener. Porque es el nivel del crío y se ha unido también ahora mismo. ¿Viejo quieres quedar o algo? ¿Qué persona tengo equipada? Mira, los que lo sabía. Tenía que ser Narcisos. Le he subido la fuerza a Narcisos sin querer. Pone a Gorzuc, por lo menos. Buen perro. No lo he equipado. Pues era el caso... Equipar. Ahora sí. No hay viejo. Me lo temía. Vamos a subir alguna habilidad a las personas. Pero... ¿Qué hora es? Tenemos que hacer el jefe prontete. ¿Varios juegos arcade están dentro? ¿Quieres que...? Sí. No, ¿por qué no? Suerte. Juego de suerte. No tengo ni idea de qué coño hacía. El macabro... La macabra... La fortuna macabra del Dr. Edgar. Casi se vuelve cierta. La magia de tu persona ha incrementado. ¿Por qué no? Se vuelve tarde. O sea que fortuna es magia. Ahora lo sé. ¿Qué vas a hacer? Dormir. Ya no tengo tracción. Mira las misiones. Que ya no tengo... Que todavía no se ha abierto el siguiente nivel de Tartarus. Que ya es inútil hacer las misiones. Ya es tontería. Vale, quedan dos días. Mira las misiones, eso es tontería. No voy a hacer la de las tiaras. No me queda ninguna otra que hacer con tiempo. O sea que... No merece la pena. Hola. Buenos días. Puede que ya hayas oído estas noticias, pero... El nombre de incidentes ha incrementado... Comparado con los... Con el último... Con la última luna llena. ¿En serio? ¿Por qué es esa cosa? ¿Por qué? ¿En serio? ¿O por qué es eso? Pues porque será más fuerte la persona. O sea, la sombra. Fin. Ah, puedo completar. Ir al instituto, ir a la clase de música. Pero eso no tenía fecha límite. No pasa nada. No tenía fecha límite. No hace falta que la haga inmediatamente. Pero la cogeré y vendré el próximo día. Ya está, no pasa nada. Es de tiempo indefinido. Ah, sí. ¿En serio? Algo tiene que hacerse. No conozco el motivo para el incremento, pero tenemos que estar alerta en todo momento. Gracias. Las caras se han terminado. Algo que decir, robot. He despreciado la escuela entera y no he localizado a nadie sufriendo del signo de apatía. Debo concluir que están ausentes. Todavía es imposible que pase como una humana. Sin embargo, aquí está. Parece que es incapaz de sentir, de tener sentimientos ordinarios y conversaciones en este momento. Si fuera capaz de hacer eso, tal vez puedas crear un enlace con ella. Porque, ¿por qué no? Vale. Yukari. O Fuka. Seguramente podemos quedar con las dos. Aunque antes de eso... Ah, Fuka no está. Yukari o cualquiera de las otras múltiples opciones que estarán por la escuela que no me he molestado en mirar. Pero voy a coger la misión de antemano. Porque coger la misión no hace que el tiempo avance. O sea que voy a hacerlo. No abréis más puertas hasta cerrar otras. No es así. Avanza por tiempo. O sea que ahora mismo abrir el enlace de Yukari no me cierra otros enlaces. O sea que... Voy un momento a Paulonia y voy a coger las misiones. Cuatro ojos o mulata. Pero sería bueno empezar las relaciones cuanto antes. Siempre. Cuanto antes las comienzas mejor. Voy al callejón. No sé en qué estaba pensando. Vamos a empezar con Yukari. Bienvenido a las cosas estas. Le da a fusionar personas sin querer. Lo siento. Mirar el compendio. Peticiones. Música. ¡Uh! 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 Crear a Black Frost. Y traerlo aquí. Por favor no lo confundas con ningún otro Frost. He podido crear a King Frost desde hace un montón de tiempo y no lo he llegado a crear ¿verdad? Creo que King Frost es necesario para Black Frost. De hecho esto no es un enlace cuádruple. Que todavía no tengo. Ya volveré sobre esto. Black Frost es bueno. Bastante bueno. Y esta misión no la voy a poder cumplir casi seguro. A lo mejor voy a Tartarus. Es que si no no voy a poder hacer el jefe. Ya veremos. Me gustaría escuchar música funky. Por supuesto. Ponla. Eh. No hay fecha límite. Ya está. Lind medal algún día será completada. Pero va a ser que no. Black Frost. Es igual a bueno, sí. Aunque King Frost lo tenía que haber creado antes y no lo he llegado a crear. Tengo que ponerme a fusionar, pero es que no me apetece. Es que es un poco cansado. Eeeeh. Instituto. Joder. Black Frost OP. No está tan OP. Pero no está mal. No está nada mal. Esperamos, es el mejor de los Frost. Usada de música. Por aquí creo que era. Esta, no, está la sala de arte. Arte. Música. Parece ser la sala donde se reúne el club de música. Hay una nota que dice, lo siento, pero el club de música ya no acepta nuevos miembros. No tengo que ser miembro del club, ¿verdad? No puedo. No música para mí. Clase de música igual a no. No debe ser así esto, ¿eh? Sala de arte. Estoy probando todas las habitaciones. Te gustaría atender al no, hoy no. Clase de música no me dejan. Tengo que ser del club de música, eso sea una putada. Parece que es la habitación donde se reúne el club de música. Lo siento, no aceptamos nuevos miembros. La puerta no está abierta ni nada por el estilo. Tiene que ser algún día en particular para poder hacer esto. O sea, que habrá que consultarlo. He cogido la misión un poco porque sí. Salón de P.A. Creo que estaba en el otro pasillo, voy a ver. Ese es el de... A ver, a ver. Enfrente de tu clase. Está en el segundo pasillo, entonces en el segundo piso. Enfrente de tu clase, vale. Ea, ¿por qué no? Tendría sentido que fuera el de música, porque es música, pero bueno. Es cuádruple. Jack Frost, Pyro Jack, King Frost y Mad Queen. Estaba seguro de que era cuádruple. Pero no me han dado los enlaces cuádruples todavía. ¿O sí? Creo que no me los han dado. Pero el caso es que necesito a King Frost primero. Eh, perdón. ¿Con ese posto de Antil? No. Aquí está, Pea. Oye, es una música bizarra. Sonando desde dentro. ¿Qué demonios? El buggy de Diego Can. ¿Por qué la escuela tiene música como esta? ¿Tiene que ser el tema musical de algún profesor o algo? Una locura. ¿Quieres entrar? Sí. ¿Por qué no? Lo siento. Necesitas permiso para estar aquí. ¿Eh? ¿Esta música? No tengo ni idea de para qué es, pero dice que es el buggy en él. ¿Lo quieres? ¿Estás seguro? ¿Lo abres en serio? Por supuesto, puedes tenerlo. No lo utilizamos para nada. Aquí, de todas formas. Aquí tienes. Ah, sal de aquí antes de que me metas en problemas. Fantástico. He conseguido movida de entregar, que ya entregaré luego. Si eso, tampoco tenemos prisa. Vamos a quedar con Yukari, maldita sea. Eh, pues, Skun. Vamos a abrir más enlaces sociales todavía que apenas tenemos. Eh, quiero decirte algo en privado. Yukari parece que está actuando diferente. Tal vez es porque tu carisma... Siempre diré carisma. Porque tu encanto ha incrementado. Eh, ¿podemos ir al tejado? Por supuesto. Gracias, quería hablar contigo. Yukari parece... Ay... Yukari parece... No me acuerdo qué coño habían dicho. Eh... No me acuerdo. ¿Quieres ir al tejado? Sí. Eh... Eh... El tejado. Eh... ¿Podemos ir con el club? Eh... Oh, no importa. ¿Qué pasa? Oh, no me hagas perder mi tiempo. Empezamos con buen pie. Maldita sea. Oh, no importa. ¿Qué ocurre? Oh, no me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa? El club estudiantil. Madre mía, como gusta el del club estudiantil. Es lo peor. El encominado. Pero primero hacemos esto y luego ya. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Tefe? Lo siento, bueno... Esto... Puede que ya lo hayas olvidado, pero... En Yakushima... Dije algunas cosas estúpidas. Ah, sí. En la playa fue, tal vez. Quería decirte que lo siento. Eh... Por cierto, este evento no podía haber ocurrido antes de Yakushima. Me ha estado preocupando por un tiempo. Es difícil no tener una familia normal, ¿sabes? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Todo el mundo tiene... Todos los demás tienen un padre y una madre. Yo no. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué nosotros? Porque somos protagonistas de un juego japonés. Parece mentira que no lo sepas. Lo siento, no quería juntarnos a los dos en esto. Pero siento que tú lo entiendes y has estado vigilando. Me has estado cuidando de mí. Pues es un, por supuesto. Por lo menos es lo que pienso. Ah, solamente... Son pensamientos... A lo mejor deseosos, a lo mejor... Ah, mierda. Cómo odio cuando los adjetivos no quieren salir. Pensamientos... No puedo. No, cuando me pasa esto me jode. Sé qué quieren decir, pero no me sale la palabra en español. Es que lo peor de todo es que no me sale en español. Ah, Dios. No puedo. No me sale. Dios, me voy a quedar atajado como no pase... Como siga adelante. Que... Sí, que a lo mejor... No, no, nada. Es como me siento de verdad. Sin embargo... Yokari se ha abierto a ti. La distancia entre los dos se ha estrechado. ¿Una amistad razón en tu cabeza? Tengo un nuevo enlace social. Chupaos esa a todos. Ah, los amantes. Por supuesto que son los amantes. Ha recibido la bendición para crear personas de la arcana de los amantes. Ha establecido un nuevo enlace social. Yukari parece que piensa en ti como en alguien con el que pueda hablar. Sin embargo, solamente sois amigos. Que quede claro eso ya. Está empezando a hacer frío. Vamos a casa. Supone que es verano. Decir volver al dormitorio. O al dormitorio, quiero decir. Tenemos los amantes. Más claro agua. Hola, Shinjiro. ¿Cómo te va? No me he presentado, ¿verdad? Soy Shinjiro Aragaki. No te preocupes. No hace falta que recuerdes el apellido. Espero que me vayas a decir. No te preocupes. Te guardo las espaldas. Vale. Va a haber una luna llena pasado mañana. Estoy segura que otra sombra aparecerá. Así que, por favor. Estad preparados. Gracias. Perro. ¿Quiere salir a pasear? Ah. Por malo no quiere salir a pasear. Fantástico. Pues creo que se ha hecho bastante tarde. Lo vamos a dejar... Aquí por hoy. Voy a guardar. Y el próximo día... La semana que viene. Creo que iré a Tartarus una vez más. Seguramente con Shinjiro y con el chiquillo que se acaban de unir y tal. Pues para verlos. En combate. Y... Luego el jefe. Porque hoy ha sido mucho ir al cine por ahí. Y poco más. Pero bueno, da igual. Es lo importante. Pero vamos a cortar ya. Y el pram seguir lamiendo el cuello de formas bizarras. Tengo que vender las putas cosas que tengo. Intentaré a ver si puedo hacer la misión. Es que me sale mal no hacer la misión de las tiaras esas que... No puede... No puede tardar tanto tiempo en hacerla. Pero bueno. Nos vemos... La semana que viene. Con más personas 3. FES 3. Con Shinjiro y Ken amada. Y esas movidas. El próximo día. Y alguien más. Probablemente Junpei. Seguramente no Junpei. Pero bueno, da igual. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos entonces. Adiós.